Compromís por Orihuela ha solicitado aumentar la flota de taxis en la costa oriolana. El colectivo municipal de Compromís ha advertido esta mañana sobre las dificultades que tienen los taxistas de Orihuela Costa para cubrir toda la demanda de los usuarios, ya que según afirman, incluso en invierno se forman colas en lugares como el centro comercial de CENIA Boulevard. El secretario de Compromís por Orihuela y vecino de Orihuela Costa, Martín Borislavov, ha asegurado que desde que se concedieron las últimas licencias de taxis, han pasado ya muchos años y Orihuela Costa ha crecido tanto en superficie como en población. No entienden por ello el motivo por el cual no se están concediendo licencias desde el Ayuntamiento. Según Borislavov, lo único que hay que hacer es ajustar la oferta a la demanda para que se puedan beneficiar todos los usuarios, los taxistas y el municipio en general. Otorgar las licencias de taxis necesarias crearía empleo y sería positivo para las arcas municipales, según afirman desde Compromís. En este sentido, desde el colectivo ecosocialista han instado al Partido Popular y a Begoña Cuartero, como concejal de transporte urbano, a aumentar la flota de taxis en el litoral. Por último, Borislavov ha destacado que en Orihuela Costa muchas personas se ven obligadas a utilizar el taxi para cosas tan cotidianas y necesarias como ir al centro de salud. Esto es debido a la mala ordenación urbana y a la falta de transporte público. Por lo tanto, es totalmente lógico ampliar la flota de taxis, como se hace y se ha hecho en otros municipios, tal y como ha expresado.